¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa con ti no? ¿Y qué pasa con ti no? ¡Pues ya no eres la misma! ¿Cantos! ¡Cantos! Mi bella que te voy Y te voy a ser contigo Que todo se me lleva encima Te voy a preguntar Que si lo de mi Y donde este el amor Que te entregué Te voy a preguntar Que si lo de mi Y donde este el amor Que te entregué Te voy a preguntar Que si lo de mi Y donde este el amor Y donde este el amor Que te entregué Y donde este el amor Y donde este el amor Que te entregué Que tu el amor Que te entregué Y te voy a preguntar Si tu el amor de ti y donde está el amor que está entregué y de que no entresas que aún voy a escondir y que entendió que sea el color de mi mi amor ¡Hey! 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 Y donde te gusta que sigo de mi y donde está el amor que te interesa y de que no entresas que aún voy a escondir y de que no entresas que sea un color de mi mi amor ¡Mira palmas! ¡Mira palmas! ¡Mira palmas! ¡Mira palmas!